Y en otra información le comento que diputados integrantes de la Comisión de Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, esto del Congreso del Estado, acordaron consultar a la Fiscalía General del Estado para analizar y conocer su opinión respecto a las propuestas normativas que inciden en su competencia previo a la suscripción de la iniciativa que reforma a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato. Se avaló la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar Discriminación en el Estado de Guanajuato a fin de promover lo que es el amamantamiento de espacios públicos, la cual se remitirá también a la Presidencia y el Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato. También se aprobaron el programa de trabajo y cronograma para la consulta a niños, niños y adolescentes.